¿Por qué es importante revisar la retina? La retina es el tejido que tapiza el interior del globo ocular y cuya función es captar la luz y las imágenes y enviarlas al cerebro. Su zona central se llama mácula y es la encargada de la visión fina, de poder leer, reconocer la cara de la gente e incluso de ver el móvil. La mácula es una zona muy vulnerable y de hecho las principales enfermedades que causan ceguera en Europa se producen por daño macular. La diabetes, la hipertensión o el tabaco son factores de riesgo que pueden producir este daño en la zona macular. Las enfermedades de la mácula suelen ser bilaterales, con lo cual se suelen dar en los dos ojos. Y el problema es que no dan ningún síntoma, son asintomáticas hasta fases muy avanzadas. Esto produce que el diagnóstico sea normalmente muy tardío, lo diagnosticamos demasiado tarde. Sin embargo, la detección precoz produce que facilite el tratamiento y además nos mejora el pronóstico en nuestros pacientes. Bien, pero el estudio del fondo de ojo tiene otras cualidades. Podemos valorar, por ejemplo, el nervio óptico. El nervio óptico es una prolongación del cerebro, con lo cual tenemos una ventana abierta al sistema nervioso central. Algunas enfermedades neurológicas pueden reflejarse en los nervios ópticos, como algunas inflamaciones, algunos tumores y otras enfermedades neurológicas. El glaucoma también es una enfermedad del nervio óptico, que en este caso tiene como factor de riesgo, o como uno de los factores de riesgo, un aumento de la presión intraocular. El estudio del nervio óptico también nos va a permitir sospechar la existencia o no de un glaucoma. Bien, hemos hablado de mácula y de nervio óptico, pero existe también otra cualidad muy importante en el examen del fondo de ojo, y es que la retina es el único sitio donde podemos valorar directamente los vasos, las arterias, las venas y los capilares. Enfermedades como la hipertensión arterial, enfermedades como la diabetes y otros problemas de circulación pueden verse reflejados en la retina. En conclusión, podemos afirmar que aunque veamos bien, es muy importante revisar periódicamente nuestra retina, no sólo para gozar de una buena salud visual, sino también para gozar de una buena salud general.